Muy buenos días, ¿cómo te encuentras hoy? Ya es 30 de marzo por la gracia de Dios. Nos acercamos al fin de este tercer mes del año y hoy, por su gracia, podemos escucharnos y conocer más acerca de sus promesas. Este es el motivo principal de este tu espacio de lecturas devocionales para adultos. Y hoy, como cada mañana, a nombre de todo el equipo de Evangelite, te extiende una calurosa bienvenida, deseando que hoy puedas tener un encuentro con nuestro Dios. Acompáñame a nuestra reflexión titulada, ¿les enseñará todas las cosas? Juan 14, versículo 26, en la nueva versión internacional, nos dice, El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Aún me quedo atónito cuando recuerdo la entrevista que Ilia Calderón, una periodista afrocolombiana de Univision, le hizo a Christopher Becker, un reconocido líder del grupo supremacista blanco Ku Klux Klan. En dicha entrevista, el señor Becker, bajo el eslogan, por Dios, por la raza y por la nación, dijo estar dispuesto a quemar a todos los que no tuvieran los atributos divinos. De acuerdo con Becker, básicamente son dos atributos, ser blanco y tener los ojos azules. Lo que me dejó perplejo fue que Christopher Becker basó en las Sagradas Escrituras su desprecio por todo el que no fuera blanco. Constantemente citaba la Biblia como la fuente de autoridad para sus ideas. Por ejemplo, citó Levítico 19, 18. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo que es como tú mismo. Mientras, con los ojos llenos de ira, le decía a la entrevistadora que le era imposible tratarla como su prójimo, porque la Biblia se lo prohibía. Según Becker, dicha cita bíblica limita la palabra prójimo a su propia gente. Si no eres de su propia gente, entonces no eres su prójimo. Pero, según la Biblia, mi prójimo es todo el que no sea yo, sin importar quién sea, que haga o de dónde venga. Curiosamente, la misma palabra hebrea que se traduce como prójimo. También alude a mi adversario en 2 Samuel 2, 16 y Proverbios 18, 17. Jesús, Pablo y Santiago citaron Levítico 19, 18, y ninguno de ellos interpretó el pasaje como lo hizo Becker. En realidad, para vivir lo que dice Levítico 19, 18, necesitamos algo más que simplemente leer. Jesús le dijo a un grupo de religiosos de su tiempo que leían nacido a mente la palabra. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Si queremos leer y aplicar la Biblia de manera correcta, tenemos que dejar que esta maravillosa y grandísima promesa sea una realidad de nuestra vida. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. En Juan 16, versículo 13, Jesús agrega que el Espíritu nos guiará toda la verdad. Al leer la Biblia, hemos de estar dispuestos a ser instruidos por el Maestro Celestial. Como el salmista deberíamos orar, encamíname en tu verdad y enséñame. Si lo hacemos, amaremos a Becker, pero repudiaremos sus enseñanzas. Y es que queridos amigos, en un mundo tan polarizado, la gente necesita que mostremos hoy el amor de Dios. Ese amor que no discrimina, ese amor que ve a todos por igual. Y no solamente en las palabras, sino también en las acciones. Yo te invito a que hoy asumas ese desafío. Que no rechaces lo que te es desconocido o que no es igual a ti, sino que hoy en el nombre de Jesús pueda ver a todos como unos hermanos en la sangre de Jesús. ¿Qué te parece si hoy le pedimos de ese amor a nuestro Dios? Únete conmigo en esta oración. Querido Padre, hoy Señor pongo todos nuestros planes en tus manos y te rogamos Jehová que tu amor fluye en nosotros. Llénanos de ti. Te lo imploramos en Jesús. Amén. Dios te bendiga y que te permita pasar un lindo día. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelite. Y también puedes